Es muy buena, la sensación en general es buena. Obviamente el perder y la ilusión que teníamos era totalmente diferente a esto. Sabíamos que enfrentábamos al campeón de la competencia y que iba a ser un partido complicado, pero en términos generales la sensación de lo que se hizo el torneo y cómo fue mejorando el equipo en todos los sentidos, muy buena. Gracias, ¿no? ¿Alguien más? Adelante. Totalmente de acuerdo. No he tenido la posibilidad de ver la falta del penal. Independientemente de esa situación, estaba marcado y sí te condiciona un poquito y te cambia la estrategia que teníamos nosotros en mente. Después, dense cuenta que los otros dos son golazos y que a lo mejor no había manera de hacer mucho en ese sentido. Entonces, en cuanto a la competencia que tuvimos con Tigres, me parece que por momentos fue pareja, pero bueno, las situaciones individuales y la calidad individual termina con lo que sucedió en el partido. Muchas gracias. ¿Quién más? ¿Qué tal? Pues me ha gustado saludar el problema del lado de Fox Sports. Quizás un torneo un tanto, pues no sé si antípico, pero sí, a lo mejor no de la manera en el que Puebla hubiera gustado, digamos, un príncipe un poco turbulento, después con la gran forma. En este momento, ¿en qué pensaría usted en reforzar para la tantilla de Puebla? Hay que sentarse, analizar. Creo que tendremos tiempo para poder tomar decisiones, para saber qué es lo que quiere la directiva, qué es lo que más nos conviene como cuerpo técnico en cuanto a las posiciones. Y te soy sincero, en mi mente no tenía en este momento esa parte. Hoy queríamos jugar, hoy pensábamos en estar en semifinales. Y creo que ya habrá tiempo de analizar dónde podemos mejorar, qué es lo que tenemos que mantener. Y en base a eso, poder reforzar el equipo. Gracias. Gracias. Ayer veíamos un partido en donde un equipo que no está dentro de las mejores nóminas de gana a la plantilla más cara, a lo más robusta del jugo mexicano. Hoy, de alguna manera, se planteaba un esmero similar en cuanto a nóminas, en cuanto a valor de plantilla. ¿Creen que de pronto sí está muy marcado los equipos que invierten más, que son los que más oportunidades tienen de alcanzar sus objetivos? Y equipos como Puebla, ¿les hace falta dar ese paso de jugadores, no digo que no sean de calidad, pero que marquen diferencia en partidos como estos? Porque Puebla, por ejemplo, ya se acostumbró a estar en pases finales, pero le falta, creo que, ese pasito extra con jugadores determinantes para que marquen diferencia. ¿Eso le hace falta en Puebla? Me parece que no. Me parece que no. O sea, no te determina, y lo acabas de mencionar, no te determina el traer jugadores de costo elevado para garantizarte un título. Lo vivimos ayer. Hoy está San Luis dentro de las semifinales. No creo que influya. Obviamente es muy importante y posiblemente te genere un plus, pero no necesariamente tienes que traer la nómina más cara para poder ser campeón. Eso lo tengo claro. Las condiciones de nuestro club son diferentes y el objetivo de nuestro club es diferente a lo que pueden manejar otros clubes. Nosotros somos un equipo modesto, importante, porque hemos estado de tiempo atrás en liguillas, pero nuestro objetivo siempre va a ser diferente en ese sentido. Gracias. 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 Gracias.